Hola, vamos a grabar un nuevo programa con Vicenç de Dados, Madera y Miniaturas para el podcast de YouTube. Hola Vicenç. Hola. Estamos aquí desde nuestras casas, espero que estéis bien todos y vamos a hacer una nueva charla sobre Kickstarters en esta ocasión. Kickstarters on Fire, sabéis que estamos haciendo especiales con diferentes personas del club, pero los más asiduos somos Vicenç y yo, pero en todo caso también ahora está Joan, Kélangeal y mucha gente del club, ¿no? De Movistar. Eso es. También estamos haciendo todas estas entrevistas que muchas editoriales están queriendo participar, ¿vale? Tenemos bastantes pendientes también, ya os iremos informando. Sin más dilación empezamos con los Kickstarters. Hoy vamos a hacer un repaso a lo que hay, porque lo que hay es bastante. y empezaremos con uno que es un poco friki, ¿vale? Un poco friki. Vamos a ver. Vamos a ver. Y es este calendario, pondré el vídeo, ¿vale? Espero que funcione y que se oiga un poco, tarda como siempre un poquito, pero bueno, enseguida, ¿eh? Esto se llama 2021 Quest Calendar, A Year of Adventure, ¿vale? Esto se carga, no se carga, yo creo que sí, ¿eh? Bueno, es... Sí. ¿Te lo abro aquí también? Sí. No se puede cargar. Ah, sí, ya está. Vale. Bueno, como veis... Como veis, es un juego de rol, pero con unas características muy especiales. Es muy friki, ¿eh? Está en formato calendario. Esto significa que a lo largo de todo el año que viene, porque es para el 2021, tendrías la opción, la posibilidad de poder ir abriendo ese calendario, ¿no? Como si fueran estas pantallas, ¿sí? Y entonces, mirar aquí un poco, ¿veis? Estas pantallas, pues tiene el calendario donde irás quitando estas hojas, estas hojitas, y entonces es como una historia de rol. Por tanto, es un juego de rol en solitario. De manera que vas quitando estas hojas y ves, dura uno o tres minutos, cada día quitas una hoja y te ofrece un reto, una aventura, pero tú tienes tu ficha de personaje, tú tienes tus dados y tú, pues, como veis, vas quitando, sí, los que estáis escuchando el podcast, se ve el calendario típico de estos de día a día que se arrancan y, pues, explica una historia, vas avanzando en la historia, tienes tiradas de los... ¿Y qué es, para quitar una hoja cada día o se juega como si fuera un calendario? No, 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 se quita una hoja cada día. Tú tienes una ficha aparte que la puedes ir mejorando y la puedes subir de nivel y entonces cada día, pues, simplemente vas, pues, eso, superando los retos. ¿Cuánto dura cada día? Ya digo, tres, cuatro minutos y, bueno, pues, te vas a trabajar o seguimos confinados, veremos el 2021. Pero, en todo caso, es un Kickstarter que, bueno, para empezar así a entrar en calor, pues, es interesante porque no deja de ser, pues, esto, ¿no?, de rol e interesante para todos los roleros, como mínimo, de nuestro club de Molins de Rol, ¿vale? Entonces, bueno, empezamos con un Kickstarter especial. Seguimos con el siguiente y el siguiente llevamos a otro que nos gusta mucho, como mínimo a mí, y este Club Spire. Club Spire es un juego del año pasado que me llegó, que lo hemos jugado mucho, ¿sí? Bueno, mucho. Bueno, tú. Yo, exacto, yo he jugado cinco partidas en grupo y en solitario estos días llevo siete u ocho, creo. Bueno, entonces, ¿qué tiene de interesante? Pues, como veis, a ver si esto es, ah, vale, que es la, vale, perdonad. Sí, que les hicimos el unboxing en el canal en su momento y los componentes son una barbaridad. Una barbaridad, sí, es que os estaba enseñando el Aborgen Jig, no el Kickstarter. Bueno, no vamos a enseñar todo, no vamos a alargarnos mucho, pero sí que me gusta enseñar, ya que tenemos la opción, pues, un poco que veáis lo que ofrecen, ¿no? A ver si esto se carga a una manera mínimamente rápida para que no tengáis tanta espera. Bueno, ya. Vale, ¿qué ofrece el nuevo Kickstarter? Eso te voy a preguntar, ¿qué da que no te dé ya el juego base? Eso. Dos facciones. Nuevas. Solo y cooperativo. Vale, y entonces, ¿qué ofrece? Pues, vale, ofrece dos nuevas facciones, ¿sí? Dos nuevas facciones concretadas en Horizons Wrath, que son como una especie de piratas, que lo que tiene de diferente es que su base, su tablero de neopreno, lo puedes ir cambiando de lugar. De manera que, acordaros que estamos hablando de un Tower Defense, pues entonces puedes ir cambiando tu Tower Defense, es decir, tu lugar de, como tu hogar, tu casa, lo puedes cambiar de lugar. Estos son los Horizons Wrath, son unos piratas. Y luego están de Uprising, que son como una especie de mercenarios y que, por tanto, tienes varias razas en tu mismo grupo. Varias razas. Y, por tanto, diferentes habilidades, ¿de acuerdo? Esto es lo que ofrece de entrada, ¿sí? Evidentemente, después, pues, te ofrecen lo que sería poder volver a comprar otra vez el juego. Y, pues, como siempre, a ver si llego a los add-ons. Aquí están los add-ons, ¿vale? Y, entonces, te ofrecen, pues, algunos pequeños Stress Goals, ¿sí? No hay muchos, ¿vale? Estos son los add-ons, ¿vale? Puedes comprarlo todo. O los Stress Goals, aquí está, ¿vale? Que puedes coger, aquí, aquí está. Sí, estos son los Stress Goals. O son fichas, más fichas, ¿vale? Que, de momento, llevan unas ocho fichas nuevas, ¿de acuerdo? Claro, en general, si os fijáis, el juego, el Club Spire, en la Borgic está con un ocho y medio, es del año pasado, ¿de acuerdo? Pero es uno de los juegos que está teniendo más éxito también a nivel solitario, ¿vale? Es un juego que llama muchísimo la atención. Es un juego que, de verdad, que si os interesa el solitario, yo os llamaría a verlo. ¿Habéis visto las imágenes? Todas, sí, ¿no? Hasta ahora. Vale. Pues, bueno, yo, es uno de los juegos, estoy dentro yo, en la ampliación. La ampliación son solo 50 euros. Y, sí, pues, pienso que vale. La ampliación son 50. No, las dos. Las dos, sí, las dos son 50 euros. No es muy caro. Claro, si te has de comprar el juego, el juego son 120 euros, claro. Sí, claro. Entonces, ya, bueno, pues, os pica, sí. Pica un poco, ¿vale? Vale, esto sería el Club Spire. Seguimos. Vale, acaba de salir hoy un nuevo juego, vamos siguiendo, ¿vale? Un nuevo juego, que es este, Final Girl, ¿de acuerdo? Que es de la editorial Band Rider Games, ¿sí? Os enseño primero la editorial. La editorial es conocida porque tiene el Ostar Negotiation, aquí está, está en primer lugar. El Ostar Negotiation, que es un juego de solitario, ¿de acuerdo? También tiene... La tipografía ya se parece, incluso. Eso es, porque digamos que el Ostar está en castellano, el Ostar está en castellano, ¿sí? De la mano de Last Level, creo. Exacto, Last Level, ¿vale? Y lo ha ido sacando todo. Así que no sabemos si este nuevo Final Girl también saldrá en castellano. Parece ser que sí, pero claro, no lo han confirmado. ¿Qué pasa? Que claro, puede ser que más adelante, o como decía hoy el gremio de mecenas, puede ser que no salga con todas las ampliaciones, ¿no? Porque el Ostar Negotiation, el Karir, otro Kickstarter que hubo el año pasado, que es lo mismo el Ostar Negotiation, pero como de Legacy, claro, aún no ha salido, por ejemplo, en castellano, ¿no? Bueno, pues este Final Girl, que ahora sale en Kickstarter y que ya está fundado, ya tiene casi mil backers y está a 25 días de acabar. Entonces, ¿qué es Final Girl? Es la chica que siempre sobrevive o que acostumbra a sobrevivir en los slashers de películas de terror, ¿vale? El planteamiento es interesante, ¿sí? Ya digo, acaban de salir hoy. Baja el volumen. Baja el volumen. Buena pinta tiene. Lo estaba mirando mientras ponías el vídeo y me parece un poquito caro para el tamaño de caja que tiene siendo Kickstarter, ¿eh? Una sola cajita, 33 dólares. Bueno, hay bastantes malos, ¿no? Parece ser, ¿verdad? La mecánica es parecida a la Ostar Negotiator ese. Bueno, ya lo acabaréis de ver si os interesa. Ya digo, este acaba de salir, ¿eh? Inmersivo, solitario, experiencia de terror. Bueno, a ver, entonces, ¿qué decías? Este es el mismo autor, ¿eh? El Porfirio. Vale, entonces el básico que son 35, dices, ¿no? A 33 euros. Es que para ser un Kickstarter lo veo un poco caro. Me esperaba para el tamaño de la caja y lo que trae. Habiendo visto los Touch Negotiator, que estaría unos 20, una cosa así. 35 me parecen bastantes. Hombre, no, sí, no está mal. Y luego con 55, vale, con 55, ah, dos juegos. Te vienen a 27. No, te dice Two Choice of Future Film Box. ¿Eso qué es? No, son como ampliaciones, creo, ¿eh, Vicenç? Sí, 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 sí. Son como ampliaciones. Ojo, ¿eh? Con ampliaciones, sí. Eso es, eso es. Vale, y luego 90 dólares, pues todas las ampliaciones. Claro, porque lo que han hecho, aquí lo veo. Lo que han hecho es que te han puesto diferentes tipos de películas de terror. Eso es. Happy Trails, Haunting of Creek Manor, Slaughter on the Grove y Carnage on the Carnival. Vale, diferentes tipologías. Exacto, aquí está explicado. El core box sería el básico, pues con unos malvados. Y luego dice Fury of the Film, diferentes tipos de, pues como, por ejemplo, un hombre así con una cara como de cerdo, ¿no? Que haría alusión a una película que sabemos, ¿no? El carnicero. Bueno, claro, la masacre, ¿no? Después, este es también para el festival de terror, sería chulo, ¿eh? Unas pequeñas miniaturas. Ah, es opcional las miniaturas. Después de Haunting of Gretmaier, pues claro, de terror, así con fantasmas, poltergeist. Después está el Gepetto, el Puppet Master, ¿vale? Que es como la película esta del títere, ¿no? No recuerdo cómo se llama. Y finalmente, Slaughter in the Groves, ¿vale? Que es una especie de ser, bueno, como de vudú, ¿verdad? Parece ser. Sí, tiene la pinta. Exacto. Bueno, entonces, claro, tienes la opción de comprar las miniaturas o no. Evidentemente, las miniaturas son totalmente opcionales. Bueno, la mecánica del juego es, pues, colocación de estos Mipples y con una mecánica de cartas, ¿eh? Un deck building y, pues, ir avanzando y superando. Normalmente, Lost Touch, yo lo he jugado bastante. Lo tenemos en el club y, bueno, también te vienen add-ons, te vienen add-ons, bueno, así todo, lo que quieras. Este lo tenías tú, ¿no? En Lost Touch también. En Lost Touch me lo vendí. Como lo teníamos en el club, ya me lo vendí, sí. Bueno, pero, bueno, no sé. Es un juego interesante a los que les gustan los solos. Bueno, es una opción más, ¿verdad? Para, eh, una opción más para meterse en tipos de juegos. Sí, lo he estado mirando ahora y el de 35 es el juego base y una de las expansiones. Ah, bueno. O sea, es que ya un poquito mejor. Tampoco está tan caro. Ah, vale, ya te entiendo. Bueno, no sé, no está mal. Yo a este no entraré porque la verdad es que si sale en castellano, pues, oye, mira, eso que te llevas, ¿no? Porque es interesante también en castellano, la verdad. Bueno, vamos a ver. Seguimos, ¿eh? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Vamos a Lank? ¿Vamos a Lank? Vamos a Lank, va. Venga, va. Vamos a Lank, ¿vale? Ya hemos hecho un especial de Lank en el magazine, pero no hablábamos directamente de lo que es el Kickstarter, ¿sí? Sino que estuvimos comentando un poco la trilogía esta, chafarderíos que se han hablado de la editorial y tal, ¿vale? Lank es el tercero de esta saga de mitologías, pero que no está marcado como saga en la clasificación de la Borgengic, donde pone familia, no pone que sea de una saga, ¿no? Como, por ejemplo, pueden ser otros juegos. En todo caso, a lo mejor hemos bautizado nosotros este nombre. Bueno, ellos mismos lo venden así, ¿eh? ¿Verdad que sí? Como el tercero de la saga, sí, de la saga de los dioses, de la saga de la mitologías. Le llaman saga, no le llaman trilogía, lo que quiere decir que va a haber más. Exacto. A lo mejor los griegos no fallarían, ¿verdad? Romanos. Exacto. Vamos a ver. Vale, una tierra marcada por los dioses, ¿verdad? La devolución es el poder porque son los puntos que te darán la victoria. El poder no puede ser compartido. Unos han de caer, otros han de sobrevivir. Como siempre, Zemón nos da unas miniaturas flipantes. Muy grandes. Muy grandes, correcto. Sí, 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 sí. Los camellos son curiosos en el juego. He estado leyendo las instrucciones. Y ya, pam, ahí está. Has de convertir seguidores, que en tu tablero personal te darán más poderes. Y como pasa en Actulugors, a medida que vas desbloqueando, pues tienes opción a otros poderes y a otras habilidades, porque cada dios es asimétrico. Sí, que es parte de la gracia también de esta saga, que cada jugador tiene poderes distintos y es rejugable en cuanto vas cambiando, hay distintas configuraciones de dioses en mesa. ¿Qué ya pasa con Blue? Ahí están. Con Rising Sun y con Blue Trades ya pasa. La legendaria, bueno. Muy bien. Pues bueno, yo creo, personalmente, que no están en un, no sé, tampoco van mal, porque es un millón cuatrocientos mil dólares. Llevan una semanita. Exacto. Y les quedan catorce días. Se van a ir a dos y algo. Claro, así que pueden llegar perfectamente a cinco millones, no lo sé. No, cinco no. Cinco yo lo veo mucho también, ¿no? Dos y algo. Los Kickstarter de Cool Mini, coges lo que hacen el primer día y lo multiplicas por tres. Por tres, bien. Yo el último que he hecho ha sido este de Marvel, ¿no? United, ¿eh? En Rising Sun entré y al final lo vendí porque lo tenías tú y luego me supo mal haberlo vendido porque... Muy chulo. Es muy chulo, gracias, sí. Bueno. Lo que es para tres. Estoy dentro también con el pledge, solo hay un pledge, de hecho. Y bueno, es un juego de mayorías, de control de mayorías, donde hay un tablero muy grande. También te puedes comprar el tablero, el tablero así de neopreno creo que es, pero bueno, yo me lo saltaré. Y después cada jugador tiene un dios y esto es lo que le da a lo que decías tú, Vicenç, ¿verdad? ¿Qué crees tú? Tiene pinta de juega a Ken. Es verdad que... Juega a Ken sobreproducido, como hace siempre las cosas esta gente. Eso sí. Muy sobreproducido. Mucho, sí, sí. Pero lo único que queda luego es mesa. Sí, sí. Cada jugador tiene la opción de llevar, como decíamos, un dios, un dios nuevo. Y este dios... Si la caja se viene en cinco. Exactamente. Vamos a enseñarlos para los que vean el vídeo. ¿Vale? Aquí están o aquí. ¿Vale? Entonces te viene Ra. En el básico te viene Ra y sus seis guerreros. Te viene Anubis. ¿De acuerdo? Me parecen pocos, seis, porque normalmente en los otros venía bastante más guerreros propios de la facción. O había distintos tipos de guerreros dentro de la misma facción. Aquí solo hay un tipo. Lo que pasa es que yo creo que han hecho un poco, como ya decía, como Tulu Wars, que tienes la opción de poner otros personajes que son... Como guardianes. Exacto. Como semidioses y monstruos que lo han llamado guardianes. ¿Correcto? Luego está Isis. Que no hay mucha variedad tampoco porque veo que hay seis tipos distintos de guardián con la caja base. Luego están los desbloqueados. ¿Vale? Claro. Pero con la caja base, seis tipos de guardián y los cinco dioses, que son poquitos. Sí. Luego el dios del misterio, que es Amun. Osiris. Es como Hades, como el dios del inframundo. Luego vienen estos guardianes que decíamos, unos gatos momificados, las momias, Satet, que es como una especie de diosa gato, ¿verdad? Cocodrilos, Apep, escorpiones gigantes y una especie de esfinge andrógina. Son como hombres porque en la mitología romana sí que eran mujeres, pero en la mitología egipcia eran hombres. Y luego también te vienen unos 30 camellos que sirven para marcar el terreno del mapa, para diferenciar espacios, lugares. En el mapa te viene el río Nilo, evidentemente, con sus afluentes y por tanto marca el mapa en tres zonas. Parece por eso que es un juego bastante más táctico en cuanto a la batalla que los anteriores. Quiero decir, el mapa está mucho más dividido y muchas más casillas que los dos juegos anteriores y está dividido hexagonalmente. El otro eran zonas grandes, más bonitas aquí. Viendo el mapa parece un juego mucho más táctico que los otros dos. Es cierto. Bueno, y entonces, ¿qué han desbloqueado? Pues de momento de dioses, o sea, un dios nuevo solo está el Pa, que es el creador, y están a punto de desbloquearse sus guerreros. Bueno, pero después se han desbloqueado otros guardianes, los BES, después Venus, que es una especie de ave, una especie de ibis parece ser, babuinos, momias faraones, una especie de mujer serpiente, unos buitres, y luego lo que tú decías de los componentes luxificados, ¿verdad? Lo que quieran, ¿eh? Se notan, ¿eh? Se notan yo. En el Blue Ridge no entré por Kickstarter, lo compré aparte, pero en el Racing Sun sí. Y casi que más allá de las miniaturas, los componentes deluxe se notan y molan, ¿eh? Claro, son muy bien. Son muy chulos, sí. Bueno, de momento tenemos esto. Hoy mismo acaban de presentar la primera caja como add-on por el módico precio de 50 euros. Por el módico precio de 50 euros. Y que te vienen... Cinco dioses más. Cinco dioses más, claro. Por tanto... Yo creo que con la caja base, con Stretch Goals, muy raro será que no nos vayamos ya a los ocho. Exacto, sí. Comprar otros 5 por 50, yo de entrada no entraré. Y más porque ya te pone que no es una exclusiva de Kickstarter, que estará a la venta luego por 60 dólares. Eso es, sí. Que al cambio en España son unos 50 y pocos euros, va a salir mucho más barato comprarlo aquí que allí. Sí, sí. Y es... Lo que pasa es que te vienen unos gatos... Reláticos. Bueno, nada. Te viene Set, te viene Bastet, Ator, Horus, Tot. Bueno, está bien. Preciosas, como siempre. No, eso sí. Eso sí. También han presentado el libro de arte. Bueno. Que es pequeñito también. Lo he estado mirando y son 70 y pico páginas. Sí. Que para 25 euros es un poco caro. Normalmente este tipo de libros de arte, lo digo porque yo he comprado alguno, acostumbran a tener unas 120, 200 páginas por lo menos. Y este se me queda escaso. Bonito es de narices, eso sí. Sí, sí, sí. De momento, pues eso. Estamos dentro y, bueno, veremos cómo continúa la campaña. No está avanzando muy rápido, pero es lo que tú dices. Es lo que más o menos... Pulmini tienen un arranque explosivo siempre. Eso es. Luego se paran y los dos o tres últimos días vuelve a pegar un petardo. Exacto. Pues bueno, seguimos. Estamos con Ang. Mirároslo. Mucha gente lo critica, pero yo creo que por criticar, yo creo que será muy buen juego. Y pienso que vale la pena. La verdad es que sí. ¿Eh, Vicente? Gracias. Bueno, pues seguimos. Seguimos con uno que a lo mejor no te suena, pero bueno, está en marcha. Es del mundo de los videojuegos, ¿vale? Ah, vale. Es del mundo mundial, el Wolfenstein Board Game. Que si no me equivoco he escuchado en algún podcast que es de la segunda parte. Tú debes saber de qué estoy hablando. No sé si te gustaba el Wolfenstein. Sí, yo me he jugado los cuatro nuevos. Vale, pues se ve que no es el primer original, sino que el segundo, basado en ese segundo, ¿vale? No sé qué te decís. Está basado por lo que veo aquí en el cuadro, por los personajes que estoy viendo. Bueno, están desbloqueados, vale. No digo nada. Es que veo que salen las hijas que son del cuarto. Ah, a lo mejor han mezclado, ¿quieres decir? No lo sé. Sí. Bueno. ¿Tiene muy buena... Es el primer y el segundo, ¿eh? La expansión es el primer juego, la expansión es el segundo. Vale, vale, vale. Y tiene cosillas desbloqueadas del tercero y el cuarto. Va muy bien. Aún les quedan ocho días. Este a lo mejor te gusta, yo creo. Bueno, vamos a ver el trailer bajo el volumen. Las miniaturas se montan, eso sí. Pero bueno, a ti te gusta. Si se montan es que son mejores. Ya, ya, ya me lo habías dicho. Es un Dungeon Crawler con posibilidad, creo, de solitario, con posibilidad de campaña. O sea, muy bien. Pinta tiene muy buena pinta. Está teniendo un éxito bastante relativo, pero bueno, ¿eh? Bueno, pues, bueno, pues, bueno. Each of us has our own talents and skills at our disposal. Bueno. You have no idea what we're capable of. Exercise caution, boys and girls. If those Nazi scum detect us, they will raise the alarm. And you never know what's waiting for us. One thing's for sure. More Nazis to kill. I'm all fine with that. Sí. Tiene este punto de nazis, pero yo no sabía que eran nazis así, pero tecnológicos, ¿verdad? Tiene un punto steampunk, sí, la tecnología nazi. No sabía, bien, bien. Bueno, bien, oye, 3.500 backers, pedían 50.000 euros y llevan casi medio millón, o sea que no está mal. En este no he entrado, no sé, no me llama mucho la atención. Las mecánicas son interesantes, pero ¿qué tiene de chulo? El terreno 3D. Eso es. Ya lo has visto, ¿no? Tiene un terreno 3D que lo puedes hacer servir para cantidad de juegos. Bueno, te viene una ampliación. Lo que pasa es que con el terreno 3D son 229 dólares, ¿no? El básico son 120 con la ampliación y los stretch goals. Y luego te viene con 135, pues no sé, bueno, es lo mismo creo. Ah, bueno, porque es el, no sé, qué diferencia hay entre uno y el otro. No me acuerdo. Vale, en todo caso, juego de mesa en castellano. También estarán las reglas, no todo, pero sí las reglas. Y por tanto, es un Dungeon Crawler de mecánicas, de cartas y de avanzar tu personaje, ¿sí? Y de ir ampliando, ¿vale? Tienes, con el core te regalan, con el básico te regalan una ampliación, ¿sí? Que se llama la sangre antigua y un montón de stretch goals. Bueno, interesante para los que os gustan los Dungeon Crawlers así de... Y el plastiquete. Exactamente, ¿vale? Yo últimamente estoy entrando en unos cuantos de plástico, pero bueno, este, pues no he entrado. No pasa nada, pero bueno, tiene un cierto interés. Los que estáis viendo el vídeo, mirad las miniaturas, son muy chulas, la verdad es que sí, tienes razón. Sí, y capturan muy bien los personajes del juego, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, las está mirando yo ahora en las compo... Sí, 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 están muy bien hechas. Vale, aquí está el Mecha Hitler, ¿no? El Adolf Hitler, bueno. Bueno, el general Oscar von Grimm, el profesor Solomon, son guapas, guapas, grones, oficiales, bueno. Miraroslo si os interesa porque pienso que vale bastante la pena, ¿sí? ¿Este lo conocías, Vicenç? Este lo conocía, sí, le había echado un ojo. Ah, bueno, y no, pero no, no entrarás. Hace un par de meses he jugado la última expansión del juego y lo tenía presente. Digo, voy a mirar, y no deja de ser, pues es un Dungeon Crawler, parece bien hecho, pero sin más. Sí, yo también lo creo. Bueno, seguimos. A ver, muy bien, vamos en racha, ¿eh? A ver, vale, vamos a hablar de dos cosas diferentes, pero que evidentemente están relacionadas, si no, no las presentaríamos. Vale, ¿esto qué es? Esto es una campaña de la editorial Blacklist Miniatures, una campaña de miniaturas que se llamará, o se llama Fantasy Series 1, ¿de acuerdo? Blacklist Miniatures Fantasy Series 1, y donde presentan unas miniaturas de fantasía y es la caja 1, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que la editorial Blacklist Games, es esta que ahora estoy enseñando en pantalla, los que veis el vídeo, la editorial Blacklist Games tiene en su haber, pues, el juego Streets Masters, Brook City y Alterquist. Estos tres se presentan con una mecánica de cartas que ellos han bautizado como, a ver si lo encuentro, perdona, es como Adventure Card Game, sí, pero que puedes crear el mazo, ¿vale? Ahora no lo encuentro, bueno, lo encontraremos. Bueno, en todo caso, la editorial es su tercer juego que recoge esta mecánica de creación de mazo, ¿sí? Vuelvo a hacer ahora. De creación de mazo y, por tanto, muy rejugable, ¿vale? Con el Streets Master, el Brook City y el Alterquest. Entonces, el Alterquest es un Kickstarter que se lanzó, perdonad, a finales de, en el tercer trimestre, creo, de año pasado, ¿vale? Esta editorial, por tanto, ahora presenta un nuevo Kickstarter, pero hay la opción de entrar, de entrar... En los otros dos. Claro, no, de momento los otros dos no, solo dejan... Yo he entrado al Alterquest, es decir, no he entrado en estas miniaturas, que son muy chulas, pero... Es para partidas de rol total y absoluto, ¿eh? Yo las he estado dando ahora y son todos los primeros encuentros que te puedes encontrar en un juego de rol. Son muy chulas. Pues aquí están. Eso es. Entonces, yo no he entrado, sino que yo he entrado aquí, en este pledge, porque tú puedes decir, oye, cojo el juego, ¿vale? Que lo he preguntado, ayer lo pregunté, y sí, sí. Coges el juego Alterquest y coges todo, encima, todos los Stress Goals que regalaron. Que no os podéis imaginar lo que hay, ahora os lo enseño. Una locura. Entonces, he cogido esta caja de Stress Goals y, seguramente, la ampliación, Ruins of Arkenspire, ¿vale? Estas dos. No he cogido, en cambio, la caja de miniaturas de ellos, ¿vale? Esta es la campaña de Alterquest, que de otra manera no podías entrar en el Late Pledge, porque está cerrado desde noviembre, creo. En cambio, entrando en este nuevo Kickstarter de miniaturas, han dado la posibilidad de poder entrar. Todo eso es lo que te viene con el juego, ¿vale? Estoy enseñando la campaña de Alterquest, pero te viene también una ampliación de, o sea, una historia de Isaac Childress, de Blumhaven, ¿no? De esto. Luego te vienen, pues, todos los Stress Goals, ¿no? Pero que te viene todo esto de Stress Goals. Lo paso poco a poco para que los que estéis viendo el vídeo, es una locura de material. Una locuraza, todo eso, ¿vale? 211 minis ponía. Sí, una locura. Bueno, a ver, es un juego que llamó mucho la atención en su momento, que a mí se me pasó la campaña, porque, bueno, haces otros. Y ahora, como, bueno, estamos aquí confinados, pues, digo, venga, vamos a hacerlo. Y sí, sí. Hablé con Joan, Joan se lo cogió. Y, pues, mira, me he lanzado y lo he cogido, ¿vale? O sea, que estoy con el básico y con esta pequeña ampliación que vale 30 dólares, 35 dólares, ¿vale? Altar Quest. ¿Cómo se juega? Vale, porque, claro, ¿de qué va Altar Quest, no? Porque, claro, esto es lo que a lo mejor os podría interesar, ¿no? Porque, claro, no, estos son muy majos, pero esto es de la... Voy a enseñar, a ver... El Altar Quest es... Este es el otro, sí. Sí, es que me he equivocado, perdonad. El Altar Quest es una especie de... Bueno, no lo digo, a ver si lo veis. Miradlo. Aquí está. Campaña. Este es el vídeo. Y mirad el tablero que es de los 80s, ¿vale? En plan Hero Quest, no os lo perdáis. 25 aniversarios, ¿eh? Hoy veía un meme que decía, haz con un Mojiro Quest 25 aniversario y quédate en casa. Creo que está bloqueado. A lo mejor no funciona o soy yo que no funciona. A ver, a ver, ahora. No, no me va. A ver. No me va. Bueno. Es igual, pues enseño... No, está como bloqueado. Sí. Bueno, enseño al tablero, ¿eh? Los que estáis viendo, escuchando el podcast, os imagináis. Es un tablero rectangular, lleno de casillas y donde tú puedes ir moviendo tus figuritas. Y tiene estos mazos de aventuras, de retos, de perversos, en el puro estilo antiguo de los años 80-90. Ya digo, con un tablero cerrado y lo que le da rejugabilidad, en este caso no es el tablero, sino que lo que le da rejugabilidad en esta ocasión es este sistema de cartas que tú puedes ir compartiendo o, bueno, cambiando. Evidentemente, todas estas ampliaciones que hay, pues vienen con sus mazos de cartas que puedes generar nuevos retos, nuevas aventuras. Es muy interesante. Este es uno de los que he descubierto estos días. Evidentemente, el Joan me lo ha presentado y yo no sabía que se podía entrar. Él me lo ha dicho y, bueno, él me ha hecho caer, ¿vale? Pues aquí estamos dentro. Vale. Bueno, pues seguimos con el siguiente. Creo que este no lo habréis visto. Estamos hablando de Sanctuary, The Keeper's Era. Este le quedan solo tres días. Lleva 5.300 backers. Este estaba dentro, pero finalmente he salido. ¿Vale? He salido por varias razones, porque estoy en otros y porque... ¿Está en castellano este? Este está... ¿El qué? En castellano, está en castellano. Creo que las, mira, las reglas solo, no las cartas, ¿sí? Es un juego de cartas, sí. Es un juego de cartas, pero que he decidido entrar en otro deck building y no este, ¿vale? Ahora explicaré por qué. Bueno, presenta un mundo, es una especie de magic, es una especie de deck building, ¿sí? Y entonces, lo que tiene de interesante es que tiene varios formatos de juego, ¿vale? Pero como estoy en otro que luego presentaré, este de momento lo tengo guardado, ¿sí? Bueno, entonces, mirar por eso, qué bien presentado. Mirar la cajita, qué chula. Los que estáis viendo el vídeo, se abre así, se abre lateral y son los dos tapetes. Bueno, te viene muy bien presentado, eso sí. No es excesivamente caro, son 40 euros, ¿sí? Te viene con todo. Entonces, se ha desbloqueado modos 2x2, modo deck building, modo solo de campaña, modo uno contra uno. Hombre, eso está bien, ¿eh? Y entonces, te viene un montón de cartas donde tú te haces tu mazo, ¿sí? Entonces, juegas contra otra raza, ¿de acuerdo? En el básico te vienen seis razas. Cada raza es totalmente diferente. Y entonces, juegas a destruir al otro, como si fuera una partida de magic. ¿Sí? Pero, claro, no es un mazo de cartas que tú lo has de crear, sino que ya te viene creado. Entonces, dentro de cada mazo te viene una carta que es como el campeón, te vienen cartas de santuario, cartas de acólitos y unas cartas que se llaman rituales. Has de machacar los santuarios del enemigo, del contrario. Bueno, es un juego de cartas que puede llegar a mucho o pasar desapercibido, porque hay muchos como estos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, a mí me ha llamado la atención al principio, pero me han convencido, o he buscado otros podcasts y otros compañeros lúdicos y me han llamado la atención otro que luego presentaré ahora mismo a continuación. ¿De acuerdo? Así que este, mirároslo, tiene buena pinta, pero no es el que más me ha convencido, ¿de acuerdo? El que me ha convencido, veo que no lo tengo abierto y lo voy a abrir. Mal, muy mal. No os riáis cómo se llama, porque... Llamamos mal. Se llama así. Se llama Ausonia. Sí, eso pensamos todos. Ah, el arte es chulo. Sí, mucho. Me gusta más que el arte. El arte es muy chulo. Bueno. Es Venecia. Hay magos, hechiceros, ladrones, conspiraciones, y magia. Es un juego para jugar a dos. Es un deck building, como veis. Como escucháis. Sencillo de jugar. Y rápido. Y has de conseguir puntos de influencia. Tiene una pinta. Sí, sí, sí. Sí, este pedían 11.000, tienen 43.000, 1.000 backers. Todavía 16 días por delante. Por delante y bueno. Entonces es un... Ves, el pledge que estoy yo de momento es 45 euros, ¿eh? Pero te viene todo aquí. Todo. O sea, las tres ampliaciones y los, digamos, todos los stretch walls abiertos, ¿sabéis? Entonces, bueno. Pinta bastante bien. Sí, sí, sí. Pinta guay. Pinta chulo. Entonces hay diferentes guilds, ¿no? ¿Cómo se llaman guilds en castellano? No, bueno. Ciones, clanes. No, no es bien clanes. Pero bueno, esto, ¿no? Pues nobles, mercantes, magos, bajo suelo, ¿no? Underworld e ingenieros. Entonces cada uno tiene su facción y sus habilidades. Y entonces, bueno. ¿Qué ha pasado con este juego? Pues que ha tenido bastante... Ha llamado bastante la atención. Y entonces, claro, se ha ido ampliando con muchos stretch walls. Muchísimos, ¿vale? Muchas cartas, muchos, ¿vale? Modos de juego, ¿de acuerdo? Entonces, bueno. Llama mucho la atención porque dicen, o claro, ellos venden que es como un nuevo... Claro, una nueva manera de jugar a deck buildings, ¿no? Bueno, pues esto es Ausonia, ¿no? Sí, el nombre no está muy agraciado para nosotros, ¿no? No, para el público español, no. Pero bueno, no sé. Entonces, es una cajita, pues eso, ¿no? Es una caja pequeña y luego te vendrán estas dos expansiones. Que las expansiones te vienen, pues, unas 60 cartas, más o menos, ¿no? La expansión 1 y la expansión 2, ¿sí? Esto es, ¿vale? Yo no sé si saldrán más expansiones, pero la verdad es que, claro, ya, a ver, faltan cuantos días, he dicho, creo que 15 días, ¿no? O sea, que puede ser que vaya subiendo. No sé, yo creo que es un juego que puede romper el molde, por ejemplo, de los que ahora tenemos en circulación de deck buildings, que tenemos en circulación, ¿no? Entonces, bueno, puede llamar la atención, yo estoy dentro, a ver si os interesa, lo vaqueáis, ¿vale? Ausonia. Muy bien. Bueno, pues seguimos con otro, ¿eh? Este lo conocías, el Ausonia, ¿no? No, claro. De nada. Bueno, vamos a otro que ha entrado también, eh, influenciado, está, esto de estar tantos días en casa, claro. Ves todos los podcasts y todos los youtubers de juegos y, bueno, pues aquí. Otro. Este te gustará. Y tenemos que actuar ahora para preservar el futuro de la humanidad. Tu trabajo no será fácil, así que estamos enviando a uno a seis planetarios a la competencia y a la competencia para construir el mejor planeta. No lo estoy viendo, ¿eh? Ah, no lo estás viendo. Ah, pues ya está, vamos a ver. Bueno, ahora sí. Vale, este es el tablero, sí, un tablero circular en el centro. Bueno, más que un tablero, un trasto, ¿no? Un aparatito. Es un aparato en el centro que si coges el deluxe, gira, es como de plástico duro. Están todas las losetas tipo patchwork que las puedes recoger y colocar en tu tablero individual, ¿sí? Y entonces vas ampliando. ¿Qué tiene de interesante? Pues que te viene con un montón de, te viene con un montón de planetas que cada uno de los planetas es lo que tú vas rellenando, ¿sí? Es decir, cada jugador juega con un tablero diferente, ¿sí? Se han desbloqueado hasta tres más, se han desbloqueado estas piezas, ¿no? Bueno, entonces vas construyendo diferentes historias y tienes un tablero puntuable que se gira por un lado y por otro, ¿vale? En el deluxe y, por tanto, tienes más opciones, ¿sí? Un juego muy familiar, ¿vale? Para jugar con, pues esto, ¿no? Jugones o con la familia. Muy abstracto, ¿eh? Muy abstracto, sí. Pero es estos juegos que llaman la atención también por componentes y llaman la atención por su sencillez, ¿no? Entonces, ¿de qué va Planet 1? No, pues como explicaba, ¿no? Está esta especie de tablero que va girando, ¿no? Y tú vas recogiendo estas losetas, tú lo giras y coges unas losetas y también los de tu lado, ¿no? Entonces, bueno, cada jugador va rellenando su mapa, ¿no? Que tiene diferentes mapas. Entonces, es de uno a seis jugadores, ¿vale? Y entonces, diez añitos, setenta minutos, partidas cortas, por tanto, ¿sí? En la Borgengique pone que es de trece años, pero de peso uno cinco. O sea que seguramente la edad bajará cuando se entregue, ¿vale? Entonces, tienes dos opciones, opción retail de cuarenta y nueve y opción de lujo de sesenta y nueve dólares, ¿no? De momento es la que hemos entrado. Bueno, pues, vale, estos polinomios, ¿no? No polinomios, polinomino, ¿eh? Y, bueno, tú vas colocando estos en tu tablero, ya digo, pero que tienes varias opciones de tableros. Y cada tablero te da una rejugabilidad, pues, diferente, entiendo, ¿no? Entonces, pues, tienes el planeta uno, dos, tres, bueno, y se han desbloqueado, creo que se han desbloqueado tres. Ahora no lo sé, ¿vale? También te vienen otros tableros de puntuación de diferentes tipos de corporaciones, ¿eh? Se llaman corporaciones del agua, ¿vale? Los stress goals, ¿vale? Pues, exacto, un planeta siete, fichas más grandes, el planeta ocho, fichas extras, fichas extras, planeta nueve, ¿vale? Planeta diez cuando llegue a ciento treinta y cinco mil, o sea, diez planetas diferentes que la gente tendrá la opción de elegir. Parece que le da más jugabilidad el tener tanto. ¿Para cuántos jugadores es? Sí, ya digo, de uno a seis, ¿vale? Entonces, bueno, es interesante porque tienes esta opción de ir rejugabilidad. Son juegos que, claro, yo ahora estoy abriéndome camino a otros tipos de juego, ¿no? Quizás y tal, pero estos juegos más familiares, pues, a mí me llama la atención porque en casa también, al tener las dos nenas de sexto, pues, bueno, también tengo los juegos para todas las edades. Es fantástico, ¿eh? Así que Planet Uno es un juego que he entrado y me llama mucho la atención, ¿vale? Este es bien, ¿vale? Pues seguimos, ¿con qué seguimos? Seguiremos con el For Science, ¿vale? For Science. Este de aquí, ¿vale? Este de aquí, ¿vale? Este For Science, sí. Vamos a ver el vídeo. A ver, lo pondré también aquí en el Laborgenzik. ¿Vale? Porque os extrañará quién es el autor. Porque el tipo de juego no casa con el autor. ¿Vale? El autor es este señor. ¿Y qué ha hecho este señor? Spirit Island. Spirit Island es uno de los juegos que más ha llamado la atención el año pasado a nivel solitario, que lo ha sacado a Rakis. Hablamos con ellos hace poco en la entrevista. Yo no sé si sacarán For Science ellos. Desde luego, tienen juegos familiares de este tipo. De momento no está confirmado en castellano. Pero For Science no tiene nada que ver en absoluto con esto. Fijaros en la página de Laborgenzik que sale esta especie de piecitas, ¿vale? O sea que vamos a verlo en el Kickstarter. ¿Verdad? Pantalla, pantalla, ¿sí? Sí. Bueno, veo. Más información. Más información. For Science! For Science is a 1-6 player co-operative, real-time game, Bueno, un juego familiar, ¿no? Que se parece a juegos de estos de construcción. Me parece muy para niños, ¿no? Sí, no sé. No sé, no sé. No parece como un tan gran, ¿verdad? No sé. Debe tener su público. Desde luego a mí no me llama la atención. Bueno, lo quería comentar porque, bueno, el autor, pues sí, que llama la atención. Es de la editorial Grey Fox Games, que colaboran con Arrakis también, ¿no? Bueno, pero ya veis, los que estáis viendo el vídeo, veis estas piezas, ¿no? Que se parecen a juegos de construcción, como Ludo Nova tiene alguno de estos de construcción, de figuritas. Y, bueno, no lo sé, pero no sé. 49 dólares. Pero, bueno, te vienen estas piecitas de construcción. Es un juego cooperativo en este caso. Es un juego cooperativo, ¿sí? Para unos... Siempre suma. Sí. 15 minutos, hombre, para cuando salga en castellano, que yo creo que saldrá en castellano, para el club esto es un must, sin duda, ¿no? Es un juego muy divertido. No pone la edad ni al peso, pero, bueno, ya podemos imaginar que es de una edad dirigida, pues, bueno, a... Es familiar, ¿no? De la gente baja. Exacto, exacto, ¿vale? O sea, que, bueno, pero llama la atención de que un, como este tipo, ¿no? Un hombre de este, de envergadura de Spirit Island, pues, también nos haya presentado este tipo de juego, ¿no? Bueno, vamos siguiendo y ya cerrando la sesión. Vamos a hacer Excavation Earth, ¿sí? Este lleva unos días ya, ¿vale? Vamos a ponerlo también en el Kickstarter, ¿vale? Excavation, el que ahora voy a presentar, ¿sí? Está en inglés, pero lo tendremos en castellano de la mano de nuestros amigos Tutomaitos, ¿vale? Tutomaitos, ¿sí? Entonces, ¿qué presenta...? Ya lo han confirmado. Sí, de hecho, en la campaña ya lo podéis coger en castellano. Bueno, Excavation Earth, Excavation Earth es un juego del David Turchi, ¿vale? Y que funciona por diferentes razas. Es un eurazo, eso sí, es un eurazo, ¿de acuerdo? Donde se está desbloqueando muchas cosas. Es un euro que presentan un mundo destruido, seguramente por alguna pandemia o alguna cosa que hacemos. Y que hay dos diseñadores, Gordon Calleja y David Turchi, ya lo comenté en el magazine. Bueno, pero presentan este mundo donde los extraterrestres, estas diferentes razas que decía, pues van intentando recoger objetos de la Tierra, ¿no? El tablero parece ser como una especie de pandemic, ¿sí? Donde has de ir recogiendo objetos, has de ir recogiendo diferentes objetitos, ¿no? Y has de hacer un set collection, bueno, una colección, ¿vale? Con cartas y tal. Os enseño el Kickstarter, ¿vale? Llama la atención lo que pasa que viene en un mal momento. En el 42º año después de la Unificación, el explorer Euless Reign hizo una descubrimiento, los mismos de los que los extraterrestres no habían visto. Planteamiento, mola. Un planeta anterior, previamente conocido, llorado con los restos de una civilización perdida, que parece que se ha caído de pronto. Para los pueblos de la Unión de los extraterrestres, los objetos dejados por extraterrestres, con el mundo que está, ¿no? Pues llegan al planeta. ¿El arte es chulo también este? No, no, es muy chulo. Sí, 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 sí. Sin duda. Vamos a hacerlo. Y entonces van recogiendo, ¿no? Como si la raza recogiera cosas del planeta a cada una de las razas. En definitiva es un euro, pues que buscarás hacer tus puntos, ¿no? Aquí está el tablero explicado, ¿no? Componentes chulos, tus mipples, ¿no? Tu historia, bien, claro. Entonces tiene estas cartas que te hacen las acciones, ¿no? Los mipples ahí con serigrafiados. Muy bien, pues quedan todavía ocho días. Mil bakers, 60.000 dólares llevan. Bien, pues nada, lo puedes... Poco me parece, ¿eh? Tiene buena pinta, la verdad. No, no, está muy bien. Es un euro. Lo que pasa es que, claro, como... Me ha coincidido que estoy ahora en tres, ¿no? Entonces, claro, pues iremos eligiendo. Este me llama la atención, lo tengo guardado, ¿no? Pero, bueno, todo no se puede. Y entonces, bueno, también sabe mal. Pero como viene en castellano, pues será más fácil conseguirlo, ¿no? O sea que, claro, si lo coges ahora, ves, cuando hagas el pledge podrás elegir el idioma, ¿no? Entonces, bueno, claro, no es muy caro, ¿no? Son, a ver, creo que son... Vale, si quieres la ampliación son 70, 60 dólares, claro, con la ampliación y tal, ¿vale? Entonces, claro, es lo que decía David Turchi, ¿vale? David Turchi, acordaros, los que estáis... David Turchi yo creo que ha hecho el solitario, pero también acordaros quién es David Turchi. Anachrony, Cerebria, Defense of Procyon 3, que es el que ha de salir, Dice Settles, bueno, este Imperium, ¿vale? Este es David Turchi. Entonces, bueno, luego también está Gordon Calleja en... Gordon Calleja también es otro diseñador que ha hecho Post-Human Vengeance y Post-Human Saga, ¿no? Yo no los he jugado, pero bueno. Bueno, el tablero desplegado es bastante euro, bueno, es un euro, entonces, bueno. A mí me llama muchísimo la atención, ¿eh? No lo descarto, no lo descarto. A lo mejor antes descartaría a otros para poder entrar a este. Como todavía queda una semana, pues bueno, iremos observando, ¿verdad? Así que es Covation Earth de la mano de Two Tomatoes, ¿sí? Vamos acabando, vamos acabando y vamos con dos más, creo, ¿eh? No vamos mal de tiempo. Vamos a ver. Creo que sí. ¿Cuántos hay? Hay unos cuantos, sí. Es que ahora hacía un tiempito que no habíamos hecho. Bueno, vamos con este Fallen Angels, ¿sí? Fallen Angels, ¿eh? ¿Quiéns? Sí, sí. Vale. Primero os enseño la Borgen Jig, ¿vale? Fallen Angels, sí, es un juego de dos a seis jugadores de... Aquí está el Kickstarter, ¿vale? ¿Dos dólares solo? Sí, exacto. ¿Por qué, señor? Sí, ¿por qué? Porque, bueno, porque esta es una copia. Pero esto es... Sí, 12 euros. El de 25 es para tiendas, ¿vale? Son 12 euros. ¿Por qué? Porque primero que son cartas, es un juego pequeño. Es la misma editorial que el Black Sonata. O este, ¿sí? A ver, Black Sonata. El Black... A ver, perdonad. Lo estoy diciendo bien, creo que sí, ¿eh? Black Sonata. ¿Ese era el que era tan feo? Ese que era tan feo que a mí me encanta y yo entré, sí. No, no era feo. No, era aquellos tonos sepia, ¿vale? Luego os lo pongo. Black Sonata, que lo sacarán en castellano Melmac Games, ¿vale? Melmac Games lo sacarán en castellano, ¿vale? Black Sonata. Ahora salió la ampliación. Y Melmac Games, que tenemos una entrevista la semana que viene con ellos, lo sacarán en castellano. Esta editorial ahora saca Fallen Angels. Yo les he preguntado si lo sacarán en castellano. También les he preguntado si sacaran otro que se llama Ratcatcher, en castellano, que lo investiguen por si les llamaba la atención. En todo caso, Fallen Angels es un juego cooperativo de deducción. En este caso no es solitario. Para dos, seis jugadores. En la época, como veis, una época de los años 20, ¿vale? Me parecen los Peaky Blinders. Exacto, los Peaky Blinders, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Con la cuchilla esta y guapa, ¿no? Bueno, llama mucho la atención porque solo son 12 euretes. Nada dependiente del idioma, que yo sepa. Hay un pequeño texto, pero creo que es simplemente narrativo. Lo que pasa es que yo creo que saldrá en castellano, ¿vale? Son juegos de estos pequeños que valen mucho la pena, pero por suerte cada vez más editoriales no se lo están trayendo todo. En este caso Melmac se lo está currando mucho con estos juegos solitarios, ¿vale? Bueno, voy a enseñaros uno que salió hace poquito, ¿vale? Ahí no, este no es, ¿vale? Donar. Ambush. Es una editorial. Debe ser, no lo encuentro. No lo encuentro, lo pondré en el Kickstarter, ¿vale? Ambush se llama, ¿vale? Pues no, es este, sí, correcto, ¿vale? Este lo que pasa es que a lo mejor no se funda, ¿vale? Me sabría mal. Porque tiene bastante buena pinta. Es una editorial española que he contactado con ellos. Seguramente haremos entrevista también. Tiene un arte guapísimo. Sí, te voy a decir, el arte es guay. El arte es muy guay. Es un euro, ¿eh? Entonces eliges tu héroe y lo intentas introducir en la aventura construyéndole diferentes piezas, diferentes partes. No deja de ser un euro, recordar, pero el arte acompaña muy mucho, ¿sí? Entonces. 295 backers piden 40.000 euros y llevan 16.000. ¿Por cuántos? Encéndeme un poquito los componentes y por cuánto sale el juego y tal. Sí, el juego no es muy caro, ¿vale? 53. Sí, yo he cogido la básica, 53, ¿vale? Pero es que no hay otra. No hay otra. Porque luego hay la más cara cuando acabe este... Vale, ya no se puede elegir porque eran las primeras las primeras 24 horas. Es verdad, sí. Sí, yo la elegí pero ya no se puede elegir ahora. Ahora el básico son 58. 58, ¿vale? Es el mismo que tengo yo pero estos son 53 y el otro son 58, ¿vale? Entonces, ¿qué te viene? Vale. Evidentemente, te viene en castellano, ¿no? O te vendrá en castellano, ¿vale? Y es un euro sencillo, ¿eh? Es un euro, ¿vale? Y entonces, te vienen estas cartitas, ¿no? Y entonces, ¿dónde está...? Vale, aquí, ¿vale? Componentes, vale. Cuatro personajes donde tú vas rellenando con estas cartas que decía antes, vas completando tu personaje pues con tu espada, tu arco, tus armaduras, tus botas especiales, ¿vale? Vas poniendo estas cartas de equipamiento, luego tienes un mazo de suerte, un mazo de dungeon, ¿no? Del calabozo y bueno, tokens y tienen 88 dados que esto es lo que encarece, claro, claro, claro. Cubitos, marcadores, dados de... Lo que pasa es que son dados de normales, ¿eh? Son de 6, de 4... Ah, no. Son de 12 pero hay hasta el número 24, bien. Son personalizados, vaya. Hay un poco de modificación pero no mucho, ¿vale? Y luego te viene una ampliación, ¿sí? Que se llama la cámara del oráculo, de Oracle Chamberl. Acordaros que viene en castellano, ¿eh? Bueno, te viene todo esto, ¿no? Y claro, lo que pasa es que, claro, no han podido empezar a dar stress goals porque, claro, al no estar fundado no hay stress goals, ¿no? Por ejemplo, el primer stress goal es Merlín, ¿no? El primer stress goal es Merlín, ¿no? Claro. El siguiente stress goal es otra chica, se llama Alia, ¿vale? Y no, claro, no han puesto más, ¿no? Claro. Bueno, es esperar a ver si avanza o no. Ya digo, yo he intentado contactar con ellos, muy amables, me han contestado enseguida y a ver si nos pueden explicar un poco el juego para hacer un poco de promoción y, bueno, que nos puedan explicar un poco su editorial y tal porque son nuevos y, bueno, están muy bien, ¿eh? ¿Vale? Son de Barcelona, así que los invitaré también para el festival de terror y eso. Bueno, pues esto es Ambush Epic, ¿vale? Ambush Epic, ¿vale? Muy bien. A ver si lo encuentro ahora, Ambush Epic. Sorprende el poco éxito que ha tenido, ¿eh? Porque no tienen nada de mala pinta. Quizá para los componentes lo que te comentaba antes con el otro es un punto caro, pero... Claro. Bueno, pero piensa que, por ejemplo, ahora mirando, ahora mirando el, el, la Borgend Jig, ¿vale? La ficha no está acabada, no tiene el diseño, es decir, que podíamos, a lo mejor necesitan más promoción simplemente. Un punto más de información. Sí, nada más. No creo que, en otro momento, seguro que si la lanzaran tendrá éxito, ¿vale? Yo creo que sí, ¿vale? De uno a cuatro jugadores, bueno, ahí está, ¿eh? Ambush, ¿vale? Ambush. Castellana y para, para todos los que quieran disfrutar de juegos en español. Y el último, Mitropia, ¿vale? Mitropia. Vamos allá. Vamos al último. Este es el último, ¿vale? Primero vamos al... No sé si lo notáis, pero me caigo un poquito de sueño, llevo ya... Son las dieciscuartos solo de la noche, pero estoy desde las... Antes de las cuatro de la mañana levantado. Ahora te están viendo. Muy bien, pues Mitropia, ¿qué es? Mitropia es un juego abstracto, pero muy bien presentado, que llama la atención en el sentido de que de peso dos, otra vez, doce años, pero la comunidad dice ocho, noventa minutos, un juego abstracto que he ido consiguiendo bastante. El último que lo tengo adorándolo es Warchest, a mí me encanta. Y Mitropia tiene pinta que va por esa línea, ¿vale? este tablero con fichas totalmente como de las damas, para decirlo de alguna manera, donde tú tendrás unas cartas que representan tu ejército. Bueno, vamos a ver. Está ambientado. Está ambientado en un mundo fantástico otra vez, donde cada jugador lleva una facción, como unos vikingos, como unos romanos, ¿verdad? Y tienes unas cartas que actúas en una serie de losetas. El tablero es totalmente construible. Cada una de las fichas tiene un dibujo como de un bosque, una sabana, un volcán, unos lugares que te llevan de un sitio a otro. Tú vas colocando fichas con unas cartas que tienes y unos poderes. Entonces, es totalmente abstracto, ya digo, cada uno lleva un color y una bolsita donde vas sacando estas piezas, una facción diferente. Guapísimo. Sencillo. Unas cartas para las acciones. Poca cosa más. Vale. Es un juego que quería acabar con él porque aún le quedan 27 días por delante. Se va a fundar segurísimo porque lleva ya casi 10.000 euros, ¿de acuerdo? Y que, por tanto, ellos piden... Piden poquito, sí. Exacto, piden 12.000 euros. Es un juego sencillo, abstracto, pero al mismo tiempo con mucha rejugabilidad y dice que son para 10 añitos, 2, 5 jugadores y partidas de unos 90 minutos. Perfecto para partidas rápidas, ¿no? Bueno, últimamente ya digo, estoy intentando encontrar abstractos, ¿vale? Puedes bajarte las reglas en castellano. No es nada dependiente del idioma y que por tanto es un juego a tener muy en cuenta. El base, el base son 35 dólares y con la ampliación, ¿sí? 45, sí. Exacto, 42 euros. A ver, muy bien. Luego, si te quieres ya coger cosas más de lujo, son 50 dólares, 50 euros, pero aquí cartas firmadas, el nombre de esto en el juego. Tus créditos. Sí, o sea que, digamos, el juego premium con todas las bolsitas son 42 euros, ¿eh? Aquí todavía no me he planteado de entrar o no entrar porque, digamos que es para el mes. Tiene que dar mucho. Es para el mes que viene, exacto, y bueno, pero ya digo, me llama mucho la atención porque es muy abstracto y de componentes muy sencillos, ¿eh? Así que, no sé. Hemos querido hacer un repaso de todos estos juegos, ¿eh? Una horita creo que está bien, de Kickstarters, ¿verdad Vicenç? ¿Tú tienes, habías visto alguno tú que llame la atención? ¿Eh? No, yo sé que en breve tiene que salir el de Resident Evil 5. Ah, sí. Pero todavía le falta un poquito. ¿Y ese entrarás quizás? No, 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 pero es seguro que las minis van a valer la pena porque los que han hecho el de Dark Souls, han hecho Resident Evil 2, han hecho el Horizon Zero Dawn. Vale, 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 de acuerdo. Bueno, también comentar que, lo que pasa es que Joan ya lo comentó, está el Pax Viking, ¿sí? De la familia de los Pax Renaissance, Pamir, también está en el Kickstarter, no lo he comentado porque ya lo habíamos comentado en el magazine también y porque yo no entraré ni nada y bueno. Así que muy bien, nada más, si no tenéis nada, nos gustaría que nos siguierais, nos gustaría que nos dirais likes, que comentéis vuestros Kickstarter de este mes, mes confinados, parece que ya empezamos poder ver la luz, como mínimo nuestros niños puedan salir algún día, veremos cómo lo iremos, viendo, quedaros en casa, jugar mucho, hasta pronto, nos vemos. Like.